Buenas tardes. Estamos poquitos, pero por respeto a las personas que han sido puntuales, vamos a empezar este acto antes que nada disculpando la presencia de nuestro decano de Ramón, que está en una cuestión de cacoa ahora mismo, con bastante lío, y no va a poder estar a tiempo como hubiera sido su deseo. Y también de Fernando y Manel, que también por distintos motivos familiares no nos pueden acompañar. Cuando Javier me llamó por teléfono hace muy pocas semanas anunciándonos que se habían atrevido –y yo digo esta palabra atrevido porque me parece una valentía en estos momentos que corren aventurarse en la edición de una nueva revista con todo lo que supone, y una revista que además yo creo que tiene una vocación claramente andaluza en su partitura de arranque. A mí me pareció, sinceramente, que era posiblemente una búsqueda encubierta de nuevas salidas de lo que realmente un arquitecto puede llegar a plantearse en estos momentos quizás de menor carga de trabajo y también de buscar nuevas orientaciones a las que se puede dedicar un estudio de arquitectura. De hecho, esta revista nace con esa vocación. Ellos constituyen un estudio en Sevilla. Javier es profesor de la escuela. Ignacio también se formó en la escuela de Sevilla. Ambos tienen un estudio juntos. Y hace poco tiempo, en octubre, por lo que me contaban, se plantearon que a lo mejor no estaría mal, después de una reflexión profunda, plantearse por qué no, entre las iniciativas que estaban llevando a cabo en ese momento, poder plantearse sacar adelante esta, que es poner una revista nueva en la calle con todo lo que supone. Una revista que nace con una vocación cuatrimestral y con un guión muy claro que a mí me parece muy interesante porque, teniendo todos los números que están, por lo menos, planteados encima de la mesa, un personaje que protagoniza la edición de cada número, en el primero es Javier Terrados, que también es profesor de la escuela y un compañero, yo creo que muy querido por todos. Aunque el número parece que va a girar en torno a la obra de arquitectos andaluces, arquitectos que tienen una obra consolidada en estos territorios, también es verdad que hace una serie de guiños que yo creo que son interesantes, tanto guiños tecnológicos como guiños hacia aquellos edificios que seguramente están necesitados de una cierta llamada, porque están amenazados en un momento a desaparecer y realmente en el primer número ya se está hablando de la Facultad de Ciencias Exactas de Sevilla, que las revisita la revista, yo creo que poniendo por un lado encima de la mesa los valores que en su día la uparon como una obra significativa de arquitectura contemporánea y, a su vez, cómo esa obra ha sido tratada por el tiempo, cómo se encuentra en este momento y se invitan a personajes para que vuelvan a reflexionar sobre aquellas características que le hicieron representativas en su momento. Me parece que es una revista que nace con bastante ambición. Yo quiero simplemente felicitaros por la audacia de sacar adelante este tipo de iniciativas en este momento tan complejo y, por supuesto, la Junta de Gobierno, así me ha querido que lo transmitiera. Tenéis aquí las puertas abiertas para que la difusión sea, ojalá, lo mejor posible y que pueda llegar al mayor número de colegiados posibles. Yo, sin más, quería daros la palabra y daros la bienvenida a esta vuestra casa. Buenas tardes a todos. Somos muy pocos, estamos muy cómodos, casi en familia. Lo primero es agradecerle a tomar sus cariñosas palabras y al Colegio de Arquitectos de Cádiz, por supuesto, pues la diferencia que tiene con nosotros de permitir hacer este acto que, bueno, en principio nos hubiera gustado que fuera como más nutrido de público, ¿no? Pero es muy alta la cualificación del público que asiste y vamos a intentar que os entusiasme y que os guste lo que os vamos a contar. Deciros que es Andén, que es esto que tenemos entre manos, contar un poco sus características sería el objetivo de esta sesión, ¿de acuerdo? Bien. Andén, en principio, hemos pensado que sea una revista que vaya dirigida a estudiantes y arquitectos, pero nos damos cuenta de que quizá un cierto éxito de la revista podría ser que la revista llegara a interesarle a público en general, a un público que pudiera estar, bueno, pues inquieto, curioso por conocer temas de su ciudad, temas de arquitectura cercana. Nosotros querríamos que Andén ocupase un espacio propio en el panorama editorial tan amplio. Alguno de vosotros seguramente ha venido a esta sesión diciendo, bueno, estos chicos están locos, ¿no? El panorama editorial está, podríamos pensar que es saturado y que tiene esta revista de nuevo que no tenga las demás, ¿no? Evidentemente hay muchos puntos en común con revistas existentes, ¿no? Tampoco te puedes inventar nada, ¿no? Pero a nosotros nos parece ver ciertas carencias en el panorama editorial actual a las cuales nos parece que podría darse respuesta de manera conjunta. Entonces, por un lado, nos damos cuenta de que, frente a trayectorias fuertemente publicadas que insisten una y otra vez sobre los mismos nombres y dan como seguridades a los editores y puede ocurrir que los arquitectos estemos asistiendo a publicaciones de unas arquitecturas a veces un poco inaccesibles, ¿no? Un poco de un nivel altísimo, casi inalcanzable. Nosotros vemos que es posible, sería posible, intentar detectar trayectorias de muy alta calidad pero no tan profusamente publicadas, que fuera posible reunir y tratar de manera conjunta. De tal manera que nos acercásemos a ellos y estableciésemos un diálogo, una conversación. Una conversación que nos gustaría que la pudiese leer tanto un arquitecto como un estudiante, como lo que hemos dicho antes, como una persona simplemente que sienta esa curiosidad. Profusamente ilustrada. Que haya una relación viva entre imagen y texto y que se hable de muchos temas, de muchos temas que nos pueden interesar a todos, ¿no? Entonces, este rasgo de acercamiento es el que nos ha dado la clave del nombre de la revista, puesto que en el Andén, que es un espacio que nos evoca un lugar ferroviario, de un lugar de pausa en un determinado trayecto en el que te puedes encontrar a alguien, charlar, etcétera. Es un nombre que nos ha parecido que podía resumir y simbolizar muy bien estos intereses. Otra de las carencias que vemos es que en ocasiones la actualidad la marcan agendas políticas, los medios de comunicación, etcétera. Y a nosotros nos parece que podría ser interesante subrayar la actividad de los estudios de arquitectura como productores de actualidad. Este es un rasgo que en muchas ocasiones se produce y en ocasiones no está lo suficientemente tratado o divulgado. También nos parece que los arquitectos tenemos que subrayar la labor de nuestros compañeros y de los estudios de arquitectura como elementos de innovación tecnológica. Parece que en determinadas publicaciones hay publicaciones, todos las tenemos en mente, que han sabido aunar bastante bien proyectos y tecnologías. Pero en otras ocasiones parece que la información técnica y la lectura de un proyecto arquitectónico en muchas ocasiones va como disociada. Entonces, nos parecía interesante subrayar esa componente de innovación tecnológica, de investigación y también de ser constructores de propuestas reales de mejora para la sociedad. Y, por último, hay algo que ya ha apuntado un poco Tomás antes, cuando nos introducía. Tenemos un marcado interés por destacar arquitecturas no solo recién terminadas, como es la tónica general del panorama editorial, salvo rarísimas excepciones, sino arquitecturas que volvemos a ver al cabo de décadas de estar entre nosotros. ¿Por qué hacemos eso? Primero, porque confiamos en el valor de uso y envejecimiento de la arquitectura, en su capacidad de reciclaje. Segundo, porque detectamos que las jóvenes generaciones pudiéramos pensar que tienen en mente quiénes son, con toda su profundidad y con toda su extensión, las figuras que han construido los paisajes urbanos que nosotros, los que ya vamos teniendo una cierta edad, entendemos que es como el lugar común de conocimiento. Y eso no es así. Entonces, nos parece muy importante volver a recalcar los valores de arquitecturas de los años 20, de los años 30, de los años 40, 50, 60, etc. Hemos imaginado dos líneas paralelas. Una que se titula Revisitamos, en la cual, sin ser un corsé totalmente cerrado, encuadraría bien un edificio que haya envejecido razonablemente bien, aunque tenga heridas. Y otra línea paralela que se llama Salvemos, en la que encuadra bien un edificio que esté siendo verdaderamente maltratado, olvidado, etc. Respecto al proyecto profesional, Andén es una iniciativa totalmente independiente y está formada por un amplio equipo de personas, la mayoría somos arquitectos, pero tenemos un equipo de personas que proceden del mundo del diseño gráfico, del mundo de la fotografía, del mundo de la difusión audiovisual y del mundo del periodismo. Nosotros, todos los que componemos Andén, estamos convencidos de la necesidad de poner en la calle un producto editorial de la mayor calidad posible, en el que esta sucesión de imágenes, textos, planos, dibujos, croquis, etc., que compone la materia con la que construimos una publicación de arquitectura, tenga una secuencia comprensible para todos. Hay un punto muy importante a destacar, como es la colaboración en un proyecto editorial de las personas dedicadas a la fotografía, la colaboración de los fotógrafos. Nosotros, en la elaboración de nuestra revista, hemos tenido la fortuna de contar inicialmente con el trabajo de cuatro estudios de fotografía de gran interés. En principio, contamos con el trabajo profesional de Fernando Alda, que, me imagino que la mayoría conocéis su trabajo, es un profesional de reconocido prestigio, que entendemos que se caracteriza por una captación muy nítida, muy clara, muy ordenada de los espacios arquitectónicos. Contamos también con el trabajo de un fotógrafo muy singular, que nosotros vemos en él que quizá lo más característico suyo sea una capacidad para captar el retrato, para captar las personas, entre otras. Le hemos encomendado cubrir las imágenes de la conversación que hemos mantenido con el arquitecto que hemos elegido para dedicarle gran parte de nuestro primer número, que es Javier Terrado Cepeda, al que, por supuesto, aunque este foro sea reducido, en cada una de las presentaciones que vamos haciendo intentamos no dejarnos atrás el agradecimiento que tenemos hacia Javier y todos los colaboradores de su estudio, puesto que os podéis imaginar que cuando alguien se dirige a un estudio de arquitectura y le propone hacer un trabajo, una publicación cuasi monográfica, la intensidad con la que se demanda atención a ese estudio, a ese equipo de personas, es muy notable, y ellos lo han llevado con mucha paciencia y mucha generosidad. El trabajo al que me refiero es al de Pedro María de Ugarte, esta persona que nos parece tan destacable. También tenemos con nosotros la obra de un fotógrafo ya casi arquitecto, estudiante de fin de carrera, en la que encontramos como rasgo más característico la captación de arquitecturas, no solo con personajes, yo creo que es algo más que eso, arquitecturas habitadas. Y nos parece muy importante subrayar ese carácter, que son muchas las publicaciones en las que la arquitectura aparece inmaculada, novedosa, limpia, pulcra, sin gente, sin escala humana. Y nos gusta que la conversación que hemos mantenido con Javier y que en el futuro nos gustaría mantener con otros compañeros, estuviese repasando obra anterior ilustrada con obra habitada. Entonces, el trabajo de Javier Oribe, que está diciendo ahora mismo una muestra, pues le hemos encargado, entre otras cosas, la puesta en valor de estos edificios del patrimonio moderno a los que he aludido anteriormente. Y, por último, también contamos con la aportación, en este caso de una única, pero entendemos que bellísima fotografía, de uno de los pequeños patios de una obra ya conocida del estudio de Javier Terrado, que es el Centro de Salud Lucano, y que, bueno, nos ha parecido tan interesante que le hemos dedicado un lugar preferente en la cubierta, en contraportada a nuestra revista, es un trabajo de Jesús Marina y Elena Morón. Voy a hablaros muy brevemente de la construcción del sumario de este primer número. Nuestro sumario no significa que el sumario del que os hablo sea un sumario estanco, cerrado, y que los próximos números vayan a encerrarse en este esquema, puede llegar a abrirse, a enriquecerse de algún modo. En principio, esto que veis aquí, una conversación profunda sobre muchos temas. ¿Qué has hecho hasta el momento? ¿Qué te interesa de tu propia obra? ¿Qué enseñas en la Escuela de Arquitectura? ¿En qué insisten más a tus estudiantes? ¿Qué relación hay entre dar clase y el ejercicio profesional? ¿De qué alimentas tu creatividad? ¿Dónde has viajado? ¿Dónde querrías ir? ¿Cuáles son los autores que más te interesan? ¿Qué estás leyendo en este momento? ¿Cuáles son los materiales de trabajo, tus obsesiones, los temas que intentas hacer una y otra vez? Este es el trasunto que os podréis encontrar leyendo esta conversación con Javier, entre Javier y nosotros. A continuación, abrimos un apartado de obra reciente y también obra en proceso, en el que al estudio de Javier le publicamos varias obras inéditas, terminadas hace poco tiempo, y dos obras casi a punto de concluir, pero con documentación suficiente para ser conocidas. Aquello que yo os decía al principio de que nos gustaba recalcar los estudios de arquitectura como elementos productores de actualidad, pensamos que puede llegar a generarnos, al menos en este primer sumario lo ha hecho así, una sección de la revista que la denominamos actualidad. Y nos gusta pensar que es actualidad vinculada, una actualidad que se desprende de la actividad del estudio. En el caso del estudio de Javier Terrado, la actualidad la hemos centrado en la experiencia SolarKit. No sé si habéis oído hablar de ella, luego a lo mejor os podemos mostrar algunas imágenes más de esta experiencia SolarKit. Es una experiencia realmente novedosa e interesantísima. Es un prototipo que ha competido en una competición internacional que se llama Solar Decathlon y que ha sido apoyado y patrocinado por la Universidad de Sevilla. Y ha sucedido en el verano de 2010. Hasta ahí la cosa podría tener una actualidad un tanto caduca, pero esa actualidad se refuerza y se renueva desde el punto de obra en el que el estudio de Javier ha vuelto a ser seleccionado para la competición de 2012. Y además el consorcio de apoyo institucional se ha ampliado y la Universidad de Sevilla va a estar acompañada por la Universidad de Málaga, la Universidad de Granada y el Politécnico de Jaén. Entonces, esta imagen que veis aquí es una imagen de un prototipo, el prototipo que ha competido en Madrid este verano pasado en Solar Decathlon Europe 2010 y que ha tenido una posición pues bastante interesante. Entonces, lo que hemos hecho ha sido, hay una cosa que no he dicho, que es que cuando nos centramos en un tema procuramos que el artículo, el texto, lo redacte la persona que consideramos con datos objetivos, que es la que más información tiene sobre el tema o de las que más. Entonces, en este caso acudimos a Javier y le pedimos que designara a una persona que pudiera contar esa experiencia tan compleja, tan poliédrica y finalmente José Miguel Tineo, que es un arquitecto que ha sido colaborador del estudio de Javier Terrado, ha hecho un artículo interesantísimo que os cuenta pues todos los elementos tan dispares que intervienen en una experiencia como esa. Ese asomarse a una tecnología vinculada a la tarea de un estudio de arquitectura lo hemos ejemplificado en este primer número con una climatización que a nosotros al menos nos ha resultado como muy interesante y muy novedosa. Es posible que muchos de vosotros la conozcáis, que es la climatización denominada tranquila de una empresa española y que consiste en la introducción de una red de capilares de polipropileno en los paramentos de las estancias que pueden llegar a convertir en paramentos radiantes, no solo el suelo, que es como lo más habitual que tenemos en mente, suelo radiante, sino que puede convertir en radiante techo y paramentos y además funcionar tanto para frío como para calor, con la consiguiente reducción de una notable proporción de conductos y de los peligros que los conductos traen para la salud. Y, por último, esas dos líneas de valoración del patrimonio moderno, el revisitamos lo hemos centrado, como ya apuntaba Tomás, en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Sevilla, que, como sabéis, es un edificio de Alejandro de la Sota, desde el año 72 ya lleva muchos años entre nosotros, y es un edificio con muchas heridas. No obstante, no nos parecía que fuera un edificio como para meterlo en un salvemos, es un edificio que está en uso, que los espacios mal que ven aguantan. Entonces, hemos tenido mucha suerte, porque hemos podido introducir dos artículos sobre el edificio que se complementan. Un artículo un poco más extenso, que lo ha escrito Iñaki Sánchez Cid, que es profesor de la Escuela de Sevilla, y es uno de los arquitectos que ha participado en el equipo de la redacción del Registro de Arquitectura Contemporánea en Sevilla, y que ha estado centrado, entre otros edificios del siglo XX, sobre este. Por lo tanto, era una persona con una documentación exhaustiva sobre el inmueble. Y también tenemos la fortuna de contar con un artículo divertidísimo de Víctor López Cotelo, que entiendo que no necesita para ninguno de vosotros presentación, y que, como sabéis, López Cotelo fue joven colaborador de Sota cuando terminó la carrera. Y Sota, cuando ganó el concurso del edificio, en el año 72, al fallecimiento de su madre, no se podía hacer cargo de esta dirección de obra y desplazó a López Cotelo a Sevilla durante los escasísimos meses que tenía que durar una construcción muy veloz, que empezaba en torno al mes de abril y el edificio tenía que entrar en uso al comenzar el curso en el septiembre-octubre subsiguiente. El artículo no tiene desperdicio, es muy divertido porque, de alguna manera, humaniza la figura de Sota que nosotros con el tiempo vamos agigantando. Y también yo creo que da muchos claves, muchos rasgos de su personalidad. Por último, esa sección en la que hacemos una llamada de atención social sobre un edificio del patrimonio moderno que se encuentre muy mal, pues nos ha parecido oportuno centrarla en este edificio que probablemente muchos conozcáis, que es el Mercado de la Puerta de la Carne de Sevilla, es un edificio pionero, no solo en un lenguaje racionalista en España, sino pionero en el uso de la estructura de grandes luces de hormigón armado y desde hace ocho o nueve años está absolutamente abandonado por parte del ayuntamiento de nuestra ciudad. A estas alturas de la presentación yo querría deciros lo que no es andén, porque algunos a lo mejor estáis pensando, sí, sí, lo que habéis creado es una revista sevillana, nada más lejos de nuestra intención. Cabe la posibilidad de que este primer número esté reuniendo elementos que se centran en la ciudad de Sevilla, pero nosotros no tenemos el más mínimo interés en hacer una revista cerrada al ámbito sevillano, o sea, que nos parecería fantástico hacer una revista que se abriera no solo a distintos puntos de Andalucía, sino que tratara temas de arquitectura que pudieran ir correspondiendo con los perfiles que estamos empezando a definir en estos primeros pasos en cualquier punto de la geografía española. A continuación, Ignacio os va a comentar una breve semblanza de la figura de Javier, por si alguno no le conoce, que entienda por qué a una persona de 48 años se le puede llegar a dedicar gran parte de un número de una revista que comienza. Es posible que para alguno de vosotros no necesite presentación Javier, pero sí que nos gustaría dar unas pinceladas acerca de la figura de Javier con algunas de sus obras más conocidas. Algunas de ellas las conoceréis seguramente, como son las viviendas en Conil, la ampliación de la Facultad de Química de la Universidad de Sevilla y el Centro de Salud Lucano en Córdoba. Lo vamos a hacer con fotografías de Javier Oribe, que en la revista Andén ilustran la conversación que hemos mantenido con Javier. Javier Terrados es arquitecto por la Escuela de Sevilla en 1988. Recibe el premio Maestranza, el número uno de su promoción, el premio Fin de Carrera del Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla y el tercer premio Dragadas y Construcciones al proyecto Fin de Carrera. Es posible que muchos de vosotros lo sepáis. Javier es profesor desde el año que termina la carrera, desde 1988, en el Departamento de Proyectos de la Escuela de Sevilla, excepto, y es un dato importante, que en la conversación que hemos mantenido con él da muestra de lo claro que tiene la línea a seguir profesional. daros cuenta que en el 88 acaba la carrera, se pone a trabajar en la escuela con un puesto ya estable y es en el 89-90 cuando acepta irse a Estados Unidos, bueno, es becado para realizar estudios en el Máster de Arquitectural Design en Cornell, en Nueva York. Desde entonces ha compaginado la docencia como profesor de proyectos con la práctica profesional y esta práctica profesional la ha centrado casi con total exclusividad en la arquitectura pública. En los cuatro últimos cursos académicos ha sido profesor del Máster en Vivienda Colectiva de la Universidad Politécnica de Madrid, profesor invitado de las universidades de Granada y de Málaga, de las Politécnicas de Valencia y de Cataluña, en la Escuela de Arquitectura de Nancy, de Panamá y en la Universidad de Kingston, en Londres. Como se puede observar en las imágenes que os mostramos, es posible reconocer en su obra una serie de temas recurrentes como son una claridad estructural, una manipulación perceptiva de la ley de la gravedad, esto lo hace con juegos frecuentes entre masividad y levedad, así como la elaboración de los espacios intermedios y manipulación de los lugares que no son ni totalmente públicos ni totalmente privados. Esa es una actitud que muestra muy definida sobre todos los proyectos de vivienda colectiva. Así, su trayectoria profesional marca tres grandes líneas. De un lado, los proyectos de vivienda colectiva, entre los que han destacado las viviendas de San Jerónimo en Sevilla, estas las realiza en colaboración con Fernando Suárez y son galas ordenadas con el Premio Nacional de la Vivienda Pública en 2005. Las citadas obras de Conel de la Frontera, aquí muy cerca, que han sido merecedoras de mención en el Premio Europeo de Arquitectura Hugo Rivolta en el 2008-2009 y del segundo Premio Nacional Soluciones Urbanas, concedidas por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Y, por otro lado, una secuencia de diversos centros de salud, entre los cuales el Centro de Salud Lucano en Córdoba, ha supuesto claramente una aportación urbana muy destacada, con lo que ha sido premiado y reconocido por el Colegio de Arquitectos de Córdoba con su premio, con el Premio de Arquitectura Félix Hernández, en el 2006-2007. Y, por último, desarrolla una serie de proyectos docentes, entre los que destacan el Instituto de Villanueva del Río y Minas en Sevilla, igualmente lo realizan junto con Fernando Suárez, o la más reciente ampliación del Instituto Inca Garcilaso de Montilla, que viene a nuestras páginas en el apartado de obras recientes. Para adentrarnos en el mundo de Javier Terrados, valga una sucinta descripción de su espacio de trabajo. Lo vamos a ilustrar con fotografías de Pedro María Duarte y de Javier Oribe. El estudio ocupa la esquina de planta baja de un edificio de los años 60. Está situado entre el límite del barrio de los Remedios y del viejo Arrabal de Triana. Y se trata de un espacio diáfano que transmite orden, limpieza, una serena laboriosidad, mucha luz, transparencia, y podríamos decir que da gusto trabajar allí. Recibe al visitante un pequeño ámbito previo, en el que, además de ofrecerse la visión de toda la profundidad del local, se muestran maquetas a través de un vidrio. Están dispuestas a modo de juguetes en un escaparate, y en el que nos asegura Javier, sin ocultar un cierto placer, en este escaparate se detienen algunos niños a mirarlas cuando vuelven de un colegio cercano. A continuación, y antes de dejaros con una presentación de lo que ha sido la experiencia solar de Caldón 2010 y con su continuidad en el 2012, vamos a leer, iba a decir, vamos a escuchar, pero… ¿Sí? ¿Vamos a escuchar? No, vamos a leer un breve relato que incluimos en la presentación de la revista y que pensamos ejemplifica muy bien la idea de Andén. En el Andén, el viajero hace una pausa en su viaje. El tiempo de que dispone antes de tomar un nuevo rumbo le permite reflexionar sobre el recorrido realizado hasta el momento. Deambula realejadamente por un espacio que cobija actividad y movimiento. Gente apresurada, siempre de paso, y gente detenida, como habitantes eternos de la estación. En la espera, vienen a la memoria del viajero las experiencias más recientes y se aventura a imaginar los retos y dificultades del nuevo viaje que está a punto de emprender. Durante esta pausa, encuentra casualmente a un amigo y entabla en conversación. Llevan destinos diferentes, pero el encuentro les permite dialogar sobre temas diversos, algo de la vida, algo del trabajo, cuestiones del presente y del porvenir que interesan a ambos. Incluso evocan alguna historia pasada que a los dos importa. Finalizada la espera, darán por terminada la conversación y cada cual continuará su viaje enriquecido con las ideas compartidas y abandonan el andén hasta otra ocasión. Yo no sé si estáis cansados en este momento os apetecería que muy brevemente nosotros como editores os podéis imaginar que hemos tenido un contacto intensísimo con las personas que han desarrollado secciones y también hemos desarrollado algunas. Pero nos parecía que podría ser del interés del auditorio del día de hoy hacer hacer una referencia a SolarKit si queréis os lo explicamos brevemente y si no damos por finalizado lo que prefiráis. ¿Tenemos la presentación aquí? ¿La he copiado? ¿La continuación de esta, no? No, la continuación no. ¿La presentación, no? Sí. A ver. Vale. Bueno, ya os he dicho que Solar Decathlon es una competición que se inventan los americanos en 2002. ¿Qué les preocupa? Pues les preocupa dinamizar la investigación y la experimentación en materia de vivienda sostenible por energía solar. De ahí el nombre de la competición solar y Decathlon porque lo hacen como muy ala americana inevitablemente. Se llama Decathlon porque hay diez pruebas, diez puntuaciones que hay que superar. Lo plantean como una competición de universidades de tal manera que hay toda una serie de fases, toda una serie de hitos que se desarrollan de manera bienal o bianual. Comienzan en 2002 y van haciendo ediciones bianuales siempre en la ciudad de Washington. Y hay un momento determinado en el que en ese solar Decathlon participa una universidad española y, de alguna manera, entablan relación y el Ministerio de Vivienda Español consigue convencer a los norteamericanos para que en 2010 haya una edición en Europa en Madrid. Eso es sumamente interesante. Entonces, el estudio de Javier Terrados, yo creo que cuando las cosas se cuentan como con perspectiva personal, nos damos cuenta muchas veces de que los arquitectos no solamente damos liebre por gato, como decía Sota, sino que en muchas ocasiones anticipamos infinidad de cosas, anticipamos investigación, anticipamos estudios, anticipamos cosas. Javier ya había anticipado gran cantidad de cosas. Cuando se ve embarcado casi o le sugieren que por qué no presenta una propuesta a solar Decathlon, Javier se ve embarcado en ese tema porque ya había puesto sobre la mesa una investigación que se inicia con una investigación teórica sobre vivienda desmontable en Estados Unidos, con viajes a California, con conocimientos de la obra de Craig Delwood, de un montón de gente interesantísima de los años cincuenta en adelante. Esa investigación teórica, que era un inicio de tesis doctoral, él la pone en práctica en dos concursos de arquitectura en los que queda muy bien situado. Un concurso que hizo el Consejo Superior de los Arquitectos en Madrid y un concurso del Colegio de Arquitectos de Almería. En esos dos concursos mejoró la posición, fue ganadora de su propuesta en el de Almería y solicitó unas ayudas en materia de investigación en arquitectura y vivienda que hacia 2005 convoca la Consejería de Obras Públicas y Transportes. Y entonces lo que le propusieron en la memoria a la Consejería fue hemos desarrollado esta investigación a nivel teórico, hemos desarrollado estos concursos a nivel teórico para alojamiento de temporeros, viviendas desmontables, etcétera. Lo que proponemos en la memoria vamos a dedicar la dotación de la beca de investigación en materia de arquitectura y vivienda a construir el prototipo. Y se lo dieron, evidentemente. Era la única beca que pedía dinero para construir un prototipo. Ese prototipo se construye en Cartaya, en uno de los centros de mayor incidencia de la temporalidad en Andalucía, que como sabéis se sitúa en Almería, Jaén y la zona de Lepe-Cartaya con el tema del cultivo de las fresas, etcétera. Entonces, tienen muy buena acogida en Cartaya, le ceden un lugar y construyen un prototipo. Ahora veremos alguna imagen a continuación. De esa experiencia que tuvo muchísima difusión, justo cuando se termina confluyen en la Consejería de Obras Públicas la divulgación del Ministerio invitando a las autonomías a que presentaran propuestas a la primera criba, a la primera selección del jurado y está sobre la mesa el resultado de la investigación del equipo de Javier. Le animan a participar y en el verano de 2008 el estudio de Javier apoyado por la Escuela de Arquitectura de Sevilla y por la Universidad de Sevilla presentan una propuesta que es seleccionada pero es seleccionada a nivel mundial de una gran cantidad de propuestas que se presentaron el comité seleccionó veintitantas propuestas. Incluso la competición es tan exigente que algunas de las universidades se quedan en el camino y no consiguen construir su prototipo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, esta es una imagen del prototipo en Madrid en este verano. Hay que decir que, bueno, aquí veis una imagen interesantísima de Washington con el Capitolio al fondo una de las ediciones americanas del Solar Decathlon y ahí veis que, bueno, pues los norteamericanos lo hacen todo muy, como les resulta natural, muy a la americana, muy buscando el consorcio entre universidades y patrocinadores privados. Esto no puede costarle un duro al contribuyente sino que lo que van a explotar es su sistema, el sistema de patrocinio. Y entonces hay patrocinadores que van a dar pequeñas aportaciones de dinero, hay patrocinadores que van a dar grandes aportaciones de dinero y hay patrocinadores que van a hacer cosas, que van a dar difusión o que van a instalar materiales o que van a aportar elementos en especie. Pero hay una cuestión muy notable que es que los decatletas son estudiantes y entonces de pronto la cosa adquiere un relieve interesantísimo y tiene un perfil de difusión enorme. Se cuentan por cientos de miles las personas que visitan las ediciones del Solar Decathlon. Aquí veis otra imagen, fijaros, el aspecto que tiene es de feria de muestras, feria de casas en la que el público visita los distintos ensayos de universidades buscando una casa solar eficiente y autosuficiente. Ahí tenéis una serie de pruebas que se valoran, no solamente se valora que el proyecto sea bueno, feo, bonito, sino que hay elementos, aquí tenéis la matriz como más completa, ¿no? Hay pruebas, veis a la derecha, creo que se ve más o menos bien, hay pruebas que las puntúa un jurado, pero hay pruebas que son con mediciones objetivas in situ, la cantidad de energía que produce el prototipo, hay cosas muy divertidas, ¿no? Los decatletas, una vez montado por ellos mismos el prototipo, y ahí radica una importancia muy notable la dificultad de la seriación, de la estandarización de los elementos, pues, tienen incluso que servir una cena o tienen que hacer una simulación de una ducha consiguiendo un determinado caudal de agua caliente producida exclusivamente por un sistema solar. Bien, aquí veis un diagrama con la distribución de las universidades que han participado en el Solar Decathlon Europa 2010. Podéis ver que ha sido necesario extraer un diagrama por la profusión de universidades europeas y hay varias universidades norteamericanas, una de Brasil y alguna de China. La idea de Javier para este prototipo parte de esa experiencia previa que os he comentado anteriormente, pero él, sobre todo, en lo que se centra es en la idea de kit de muebles y se pregunta ¿podríamos la actividad de una vivienda de reducidas dimensiones para cuatro personas reducidas a 70 metros cuadrados aproximadamente? Las actividades de la vivienda podríamos llegar a sintetizarlas en una serie de muebles y que esos muebles fuesen, fuese posible montarlos como si fuera bricolás, que esos muebles se personalizaran. Estas son algunas propuestas de concurso anterior que os van a ilustrar un poco el proceso, los pasos que va dando hasta llegar a este tema. Esta es la imagen de la propuesta de Almería que antes os decía que ganó y esta es la de Cartaya. No sé si veremos a continuación. Esta es la planta de SolarKit finalmente. Ellos nos decían, nosotros tuvimos la suerte de poder ver el montaje previo que hicieron, hicieron un montaje previo como de ensayo, de prueba real, prueba de fuego, en espacios del puerto de Sevilla. luego tuvieron que desmontarlo y llevárselo a Madrid. Tenían diez días para montarlo, diez días para que la gente lo visitara y también los distintos jurados y luego había que desmontarlo sin dejar ningún tipo de huella. El tema de la huella ecológica también ha sido una cuestión como muy importante. entonces, el concepto del prototipo fue el kit de muebles, el espacio fluido y una cierta envolvente que se quiere abstraer del exterior y que quiere utilizar pequeños patios. Ellos argumentan con estas imágenes que se basan en ideas de la tradición mediterránea y, bueno, este es el equipo, parte del equipo, no todo el equipo. Hay que decir algo muy interesante. La prueba valora la difusión y la prueba valora que, de verdad, los estudiantes realicen fase de diseño, fase de estandarización y fase de construcción. Entonces, hubo una cosa interesantísima que fue que se configuró una asignatura de libre configuración dentro del programa de opciones de asignaturas de libre configuración y una serie de alumnos la cursaron, obtuvieron sus créditos de libre configuración y los incorporaron a su currículum y participaron en una experiencia tan enriquecedora como esta. Los muebles eran elementos estructurales. Una vez dispuestos montados y dispuestos a los muebles con un sistema de kit y con una racionalización absoluta de las medidas, aparecía una cubrición y el sistema se cerraba por completo. Hay temas también muy interesantes como son esas torres que veis, son unas torres a las que, bueno, hay que decir que el equipo es absolutamente pluridisciplinar. El estudio de Javier está como a la cabeza y organizándolo todo, pero ha participado profesorado y alumno de departamentos de la escuela de instalaciones, de acondicionamientos, de construcción, etcétera. Incluso un profesor de instalaciones ha llegado a patentar el sistema de estas torres acondicionadoras, son unas torres complejas que pueden funcionar tanto para refrigerar de manera natural el ambiente interior como para llegar a calentarlo en función de una serie de elementos de evaporación, condensación, etcétera. Aquí veis los elementos del kit de muebles en una nave del municipio de Salteras en Sevilla, el transporte, que también es una cuestión que tiene que estar perfectamente pensada para llegar a realizarlo, la carga, esta es la explanada del puerto de Sevilla en la que se hizo ese montaje previo y se dio a conocer al público, a la prensa. Fijaros que les valoran, les exigen muchísimas cosas. Estamos a dos años vistas, bueno, perdón, a un año vista de la participación en 2012, ellos ya van a participar en el 2012 y están trabajando sobre otra idea ligeramente distinta a esta. Lo que quiero decir es que la organización les exige unas pautas de entrega de documentos de proyectos súper exigentes a una determinada fecha hay que entregar anteproyectos, a otra determinada fecha hay que entregar proyectos de ejecución pero no solo eso sino que hay que entregar una programación de cómo se va a difundir la experiencia hay que entregar incluso un proyecto as built cómo se ha construido una vez que te has pegado la paliza de ir a Madrid construirlo desmontarlo y no dejar huella ecológica a los dos meses tienes que entregar un proyecto de cómo ha sido finalmente y exactamente construido una exposición de difusión que se hizo en el pabellón de Brasil de la universidad y esta es una planta del espacio en el entorno del Manzanares en el que pocos meses más tarde había muchísimas personas dando botes con la camiseta de la selección española celebrando la victoria del mundial aquí veis fases del montaje y esta imagen ilustra como los de Catleta son auténticos artífices de la puesta en obra de los elementos también es verdad que intervienen patrocinadores que instalan determinados sistemas uno de los sistemas que se instaló es esta tecnología que os traemos en la revista ahí veis parte del tinglao una foto aérea de esta feria de casas la imagen que tenéis más a la derecha abajo es Solar Kit precisamente el equipo Javier está ahí a la izquierda el de en medio podéis reconocer que es el príncipe de Asturias y había que mostrar el prototipo a la gente que lo visitaba en pequeños grupos dárselo a conocer pero la relevancia pública de las visitas ha sido enorme se han superado las 200.000 visitas y un número casi semejante en visitas online incluso llegaron a hacer determinados objetos este abanico Solar Kit que regalaban a los visitantes y la espacialidad es sumamente atractiva Ignacio y yo tuvimos la suerte de poder visitar el prototipo en el montaje que se hizo previo en el puerto de Sevilla y nos dejó muy sorprendidos era todos los detalles absolutamente pensados todo modulado todo racionalizado y un montaje perfecto estas son fotos de Fernando Alda sobre el prototipo como digo con una espacialidad muy atractiva y todas las funciones resueltas mediante kit de muebles cocina incluida etcétera estas son las torres estas acondicionadoras y a continuación os voy a dar simplemente un botón de muestra porque no disponemos de mucha información todavía de la propuesta que van a presentar al Solar Decathlon 2012 que como he dicho han ampliado el equipo va a ser más compleja la realización porque hay que articular equipos de cuatro escuelas de cuatro universidades pero van a tener mucha más capacidad de competir daros cuenta que una universidad norteamericana compite con un presupuesto de cuatro millones de euros a alguien le parecerá mucho dinero pero hay dos años completos de trabajos intensísimos a realizar en muchos campos distintos a la arquitectura en difusión en comercialización en estandarización etcétera etcétera ¿vale? y esta yo creo que no ha alcanzado el millón de euros esta no la anterior la que os hemos enseñado de ese orden entonces buscan peso buscan una fuerza mayor teniendo cuatro universidades y teniendo más sponsors no obstante el prototipo quedó muy bien situado quedó como la primera universidad pública española en puntuación cosa de la que están muy orgullosos en el ranking general bueno quedó como por la mitad o una cosa así pero solo el hecho de participar ya para todos los chicos para el equipo del estudio de Javier ya era un logro porque eran conscientes de que había universidades que se habían quedado en el camino ¿no? estas imágenes son las que ilustran muy muy sucintamente todavía están trabajando de una manera muy intensa en la propuesta la idea que ellos quieren poner en marcha en patio 2.12 su idea es superar los logros y el resultado de SolarKit incluso el objetivo real de estas experiencias sería poner en práctica este tipo de soluciones daros cuenta de que la vivienda llegaba a solucionar casi el 100% de sus necesidades energéticas mediante fotovoltaica fotovoltaica y térmica cosa que todos los arquitectos sabemos que es prácticamente imposible con tecnologías que no hagan un esfuerzo muy especial en la conservación de los recursos energéticos porque siempre le decimos a nuestros clientes tanto públicos como privados que la energía solar va a necesitar siempre un apoyo bien y con eso yo he terminado no quiero cansaros mucho más ¿queréis hacer alguna pregunta? bueno pues muchas gracias por vuestra atención gracias